listo gente buenas vamos tales la partida que acabé de jugar de 2 versus 2 remontando a la partida lo voy a llamar va a estar aquí para estar moviendo la cámara y aplicamos la will order 4 en comida madera 2 en 9 los que vayan saliendo a comida hasta llegar a un total de 9 y después los que vayan saliendo mandarlos a oro para pasar de edad rápido e 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 empiezo con el tema de la cacería al exterior me toca tener mucho cuidado e 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 Me convierte en unas unidades en marranos. Sigo peleando tratando de micriar que las unidades míticas ataquen a las unidades humanas. Casi me tupa el TC, el centro urbano. Ya veo que como que pasa el peligro, saco a los aldeanos y los pongo a que los reparen antes de que los pongan. Ya se quedo buggeado ese enciclope y ya, ya empezó a moverse. Listo, aguanté, aguanté el combate del azul. Listo nuevamente el despliegue de economía y a sacar tropas para reponerlo perdido. El rojo sigue bien. Sigue igualada, sigue ahí. Va a intentar quitarle como, matarle unos pocos aldeanos ahí para que no se le roda el oro. Vale, con los sentinelas está protegido. Construyo mi tercer TC. Tengo la distribución. Tengo es... Creo que en ese momento no tenía casi recursos porque hasta ahora estoy colocando a construir tres doxotes, no tengo más. Listo, ya, ya puse los aldeanos que estaban quietos a que se distribuyan. Tiro el equipo. Empieza la pelea del rojo con el amarillo. Bastidale un poco la economía que no se le robe el oro. Retrocede. Lepo. Pongo sentinelas al TC que está adelante. Y el amarillo se le mata en forma. Caballos que son turmas. Ah, los que tiran lanzas. Yo decía porque quedan quietos los que atacan desde lejos. El combate ahí, los arcos contra el gigante de fuego. Estos sentinelas ahí apoyando. Estos sentinelas ahí estaban apoyando súper bien. Tras eso ahí yo sacaba un poco más de... Ya empecé a sacar unidades militares peltastas para la contra infantería. Ahí yo recojo lo que tengo a grupo y me voy a apoyarlo. Me toca pues a pie porque no tengo la... Todavía no tengo la mejora para pasar el portal del inframundo. Me toca mandarlos a pata. Si lo hermano la sigue aguantando. El rojo y el aliado la sigue aguantando. Ahí va bien hasta ahí va bien la partida. ¡Suscríbete al canal! Colabora ahí al aliado Atacando para que no le tumbe en el TC Y me regreso Ahí le pongo un segundo grupo De estatuas de sentinelas Para que no le tumbe en el TC Y le doy custodia ahí Sigo sacando economía Y le doy custodia Y le doy custodia ¡Suscríbete! 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 y empezar a hostigar al enemigo, es cuando el rojo empezó a construir la puerta de los titanes, el aliado ya la tenía y la puerta de titanes listo, yo lo que hice fue a proteger ahí el portal, el pasaje y a colocar una fortaleta atacaron unos cuantos caballos para empezar a hacer el rusheo ahí que tenía aquí a los topzotes ahí se volvieron a llegar otra vez los amarillos con los azules las tineras pegan duro, me voy a fijar la técnica azul, ya le sigo ayudando en el combate el rojo llega a apoyar tiene todos esos tirumas ya convertidos en héroes ahí traigo otras tropas por el pasaje que chistoso el rojo atacando con ariete ahí la logramos contener hasta ahí, bien sigo aquí en mi base, aumentando la economía, digamos que ya la comida de cacería ya se acabó tengo que pasar, migrar a las granjas y ya pensando a futuro pues ya tengo listo el mercado para empezar con el comercio de las caravanas ya tengo los dos templos ya estoy pasando a la edad a la edad heroica mira ya pasé a la edad heroica estoy pasando a la edad mítica ahí los míticos la edad heroica los héroes los héroes aquiles entonces que hago yo con los caballos empece a matar a aldeanos a la azul como estaba ya ayudándole a la amarilla aproveche también varios aliados al varios aliados a la caballería a él le alcance a hacer harto daño digamos que en la economía les alcance a hacer bastante le faltará como mejorar más esos ipos se fue por quimeras y terremoto poseidón y el crono se fue por implosión el amarillo le tocó devolverse a ayudarle terminaron de matarme todos los todos los caballos lo que hice fue reforzar el amarillo puso la puerta de los titanes y por reforzando una nueva fortaleza para coger ese oro ahí más allá a la edad mítica de por irme por la bóveda de la abundancia y por los colosos y seguí sacando mejoras de armería y sacando otro grupo de caballos para seguir volver a hostigar pero el rojo quieto el rojo ni mosquiao que se ve ahí rena los aldeanos se ve como raro ese ah porque no es un centro urbano es un centro rural que es raro ahí ya el aliado logró sacar el titán no me había fijado que ya tenía titán ahí en este momento se me manda el azul se me manda el azul y el amarillo me mandan a mí entonces es que hice coger las tropas otra vez devolverlas por el pasaje y a pelear no vale hay lastimosamente mil cronos me tira de esborona él a fortaleza y el poseidor tira el terremoto Me tumba el pasaje Y se me viene el amarillo a pelear Y yo le contrarresto Con lo que me quedó Me tocaba irme el todo por el todo Írmele de frente Logré matar los dos ejércitos Y yo dije nada ya Del todo por el todo Me tocaba irle a hostigar al azul Y acababa de perderlo todo Nada mal el daño no fue tanto No fue más hacia adentro Porque digamos que se me olvidó De los edificios militares Hacía como una segunda sub base Pero menos mal los tenía Usted un poquito más hacia arriba O si no quedaba ahí con bastante daño Entonces nada yo me le filtro Por el todo me le fui de frente Con lo que me sobró de ejército Estaba sacando full caballería Necesitaba sacarle ahí opulitas Sentados tiene esa ráfaga de flechas Ay le gano Se la gano y me voy de frente Con toda El rojo también hizo lo mismo Y se le fue de frente Claro y el amarillo le sacó el titán Ya estaban igual de parejos El rojo tiró Ragnarok Y se mandó con todo Se devuelvo un poquito Para pelear al lado del TC Y ahí yo sigo hostigando a la zona Mientras que acá vuelvo y levanto todo Volví sacando otro pasaje Y empecé a levantar los edificios Que estaba perdiendo Y voy acá en la pelea Aprovecho y empiezo también a mi crea Para que las unidades de abajo Empiecen a pelearle a los A los aldeanos Le tiro pestilencia Para que los edificios no me ataquen No pueda seguir sacando unidades Y ese Ese Perseo pega durísimo Casi de un puño los baja Casi que los mata Sigo peleándole Lo apoyo al rojo Mandándole tropas por el pasaje Y pongo la puerta del titán Tengo el recurso para ponerle Y la coloco acá atrás No me fijé Si el rojo le logró matar al titán Creo que sí Man repara Yo lo sigo hostigando A la zona Lo jodí muchísimo con ese ataque Lo sigo fastidiando Para que no déjalo tranquilo Y GG ¡Victoria! Información postpartida El mapa Claro Ya estaban ahí Le quedaba poquita caballería Al azul Pero no Claro Fue una remontada Claro Yo ya estaba al 5% De sacar mi titán Quedamos con 93 mil Y ellos bajaron a 71 mil Bien Información postpartida Ahí está la postpartida Los destacados La visión general Como nos fue La línea del tiempo El rojo El rojo Llevaba ahí La Si estaba ahí Medio Medio Ah no Yo soy el verde Ahí medio Parejo Y por último Las estadísticas Listo gente Así fue Como quedó la partida Como quedó la partida Hora No